En 2012, Yucatán ocupó el quinto lugar en el país por el número de casos de diabetes. En Mérida se ha observado que la diabetes tipo 2 es la más frecuente y que la herencia materna es un factor que se presenta con mayor frecuencia en la población con diabetes tipo 2 y prediabetes. Para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2, se recomienda mantener un peso corporal normal, tener una dieta saludable, hacer actividad física de forma regular y evitar el consumo de tabaco. Por otra parte, la obesidad es una enfermedad que se encuentra entre las más frecuentes. La obesidad es una enfermedad crónica que se produce por un exceso de grasa en el cuerpo. Esta enfermedad puede agravar otras patologías como la diabetes, la hipertensión y las complicaciones cardiovasculares. En 2021, Yucatán ocupó el lugar 12 a nivel nacional en la tasa de incidencia de obesidad por cada 100.000 habitantes. Yucatán ocupó el lugar 12 a nivel nacional en la tasa de incidencia de obesidad. Yucatán ocupó el lugar 12 a nivel nacional en la tasa de incidencia de obesidad. Yucatán ocupó el lugar 12 a nivel nacional en la tasa de incidencia de obesidad. Gracias.